Hola a todos, en esta ocasión me corresponde presentar a ustedes el tema producción láctea e índice de masa corporal en conejas mestizas en el trópico mexicano. Los autores Miranda García Yaguelín y un servidor Cruz Backup Luis Eliezer. Como antecedentes podemos mencionar que la producción de carne de conejo en México está delimitada básicamente a la zona centro del país donde esta actividad tiene un gran desarrollo y una presencia importante dentro del sector agropecuario. No obstante se ha demostrado a través del tiempo que en otras latitudes del mismo territorio nacional es viable la producción de esta especie con fines cárnicos. El trópico mexicano es un sitio de interés para el desarrollo de esta actividad dado que tenemos una gran variedad de recursos para la alimentación de estos herbívoros que se ha demostrado en diversas ocasiones a través de varios estudios que es viable y factible incluso mejorando algunas condiciones de la producción e incluso de la calidad de la carne. No obstante la parte reproductiva no ha sido explorada de una manera exhaustiva y en particular lo relacionado con la lactación de acuerdo a la raza o las razas que se manejan por estas zonas. Cabe señalar que en el trópico y particularmente el sureste mexicano la producción escasa de conejos o la poca actividad cunícola que existe en su gran mayoría se ha desarrollado con animales mestizos dado que estos son los que se han logrado adaptar de alguna manera nuestras condiciones climáticas y sin embargo no tenemos datos precisos o que se hayan generado a lo largo del tiempo para conocer cuáles son las características productivas de estos animales. Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue medir la producción de leche en conejas mestizas manejadas bajo condiciones tropicales así como evaluar los cambios en el índice de masa corporal en conejas mestizas durante la lactación bajo condiciones tropicales. En cuanto a la metodología se evaluó la producción de leche en 12 conejas adultas mestizas durante un ciclo de lactación que se consideró de cuatro semanas. El método para medir la producción de leche fue el método pesa mama pesa por el autor aquí señalado y previamente al experimento se desarrollaron manejos profilácticos que aseguraron la salud de los animales durante el trabajo. Específicamente se aplicaron desparasitantes y vitaminas. Las conejas fueron alojadas de manera individual en jaulas comerciales para maternidad las cuales estaban provistas de comederos también comerciales y bebederos automatizados dentro de las instalaciones del área de cunicultura de la división académica de ciencias agropecuarias de la universidad juárez autónoma de tabasco. En cuanto a su alimentación las hembras estuvieron manejadas de acuerdo a los requerimientos de energía metabolizable para mantenimiento al principio del experimento y una vez llegado el parto se manejaron ad libitum. El manejo reproductivo de las hembras pues fue de acuerdo a la inspección periódica que se realizaba para identificar cuál era el momento apropiado para la monta. Una vez identificada una hembra que estaba apta para recibir una monta era presentada con un semental probado para que éste pues desarrollara la monta y pudiéramos tener la gestación correspondiente. Una vez realizada la monta pues se realizaba el diagnóstico de gestación a los 15 días posteriores a la monta a través de palpación transabdominal para confirmar que la gestación se había logrado. En estas imágenes podemos observar el desarrollo de el pesaje de los gazapos previo al amamantamiento, el amamantamiento y el pesaje posterior. De esta manera fue como determinamos la producción de leche en las hembras evaluadas. En cuanto al índice de masa corporal pues éste fue evaluado de acuerdo a la metodología establecida por Sweet en el 2013 donde la fórmula que propone indica que el índice de masa corporal va a ser el resultado de la división del peso vivo entre la longitud del miembro torácico. La longitud del miembro torácico fue determinada midiendo a partir de la punta de la garra en el dedo medio del animalito hasta la punta del hueso lecranon en el codo. En cuanto al análisis estadístico los resultados una vez que se obtuvieron fueron analizados con estadística descriptiva y análisis de varianza empleando el software estadístico GraphPad PRISM 10. Como resultados podemos señalar en la tabla que está en pantalla que la producción de leche en estas hembras a partir de la segunda semana tiene una diferencia significativa o estadísticamente significativa con respecto a la primera semana de lactación yendo prácticamente al doble entre la primera y la segunda semana y a partir de la segunda semana permanece en ascenso para encontrarse con un total en promedio de 2.575 gramos durante las cuatro semanas y en cuanto a lo que es la producción diaria para estas hembras fue de 91.98 gramos por hembra. En cuanto a lo que fue el peso vivo de los animales así como el índice de masa corporal es importante señalar que no hubieron cambios a lo largo de las cuatro semanas y esto es importante porque nos hace observar que estas hembras a pesar de que dieron una producción aceptable de leche no modificaron su condición corporal y entonces esto también nos puede llevar a relacionar el hecho de que no se movilizaran tantas reservas corporales como habitualmente se espera que suceda durante un proceso tan demandante de energía como lo es la lactación. En cuanto a la discusión como les mencionaba la producción de leche y en general la actividad reproductiva de los conejos en el trópico mexicano no ha sido evaluada de manera exhaustiva y este trabajo representa un primer acercamiento a la evaluación de animales mestizos que pudiera ser también de gran utilidad para promover de una manera más eficiente la actividad dentro de nuestra zona geográfica del país. También es importante retomar el hecho de que el índice de masa corporal no se vio modificado durante las cuatro semanas de lactación y lo cual nos indica que los animales evaluados están muy probablemente más adaptados que otros animales como pudieran ser las razas puras a nuestras condiciones climatológicas particularmente lo que hace referencia a la temperatura ambiental y la humedad para poder generar una producción que permita destetar gasapos de pesos adecuados y que estos a su vez puedan ser engordados de una manera eficiente. Como conclusión podemos señalar que la producción media de las conejas mestizas bajo condiciones tropicales fue de 91.98 gramos por día y que el índice de masa corporal en estas hembras no se modifica durante la lactación en condiciones tropicales. Por mi parte es todo, muchas gracias.